Audio Biblia, Nueva Traducción Viviente La Tercera Carta de Juan, Capítulo 1 Yo, Juan el Anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien, y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes, y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad, y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Ellos le han contado en la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios. Pues viajan en servicio al Señor, y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos, y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace, y sus infames acusaciones contra nosotros. No sólo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno, demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo, demuestran que no conocen a Dios. Todos, todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto, y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos de aquí. Gracias por ver el video.